Muy buenas noches, nos acompaña el notario público, señor Ramón García Carrasco, quien previamente al sorteo de hoy ha certificado en acta el peso de las balotas que utilizaremos en cada una de las tómbolas. ¿Es correcto lo señalado, señor notario? Correcto. Damos inicio al sorteo 1 de Quino 5 y agrandado número 4049 de hoy, 2 de junio de 2016. Se inicia la extracción de balotas. 15 35 16 23 30 9 1 Los números sorteados en Nuevo Quino 5 son los siguientes. 15 35 16 23 30 9 y 1 Continuamos con la primera extracción de agrandado. 1 36 veinticuatro treinta y dos treinta y uno los números sorteados en la primera extracción de agrandado son los siguientes uno, treinta y seis, veinticuatro, treinta y dos y treinta y uno seguimos con la segunda extracción de agrandado diecinueve veintiuno veintidós dos los números sorteados en la segunda extracción de agrandado son los siguientes ocho, diecinueve, veintiuno, veintidós y dos continuamos con la tercera extracción de agrandado doce quince veinticuatro veintiuno treinta y cinco los números sorteados en la tercera extracción de agrandado son los siguientes doce quince veinticuatro veintiuno y treinta y cinco de esta forma dan por finalizado el sorteo nuevo quino cinco y agrandado número cuatro mil cuarenta y nueve de fecha dos de junio de dos mil dieciséis buenas noches doce 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 doce